¡Ahh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puentitos? ¡Lógicos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez! Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta, sin mucho color cuidar el agua, es mi profesión, yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir, que cierres llaves y te haces brillar, y las basuras aprendas a reciclar. Yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez, Pérez por mi papá que es muy grande, un gran frailejón que cuida el agua, como la cuido yo te digo niño. Te digo yo a ti que seas un héroe, uno de profesión, que apagues luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir, que cierres llaves y te haces cepillar, y las basuras aprendas a reciclar. Que siembres plantas para tu hogar, no olvides nunca que yo te cuidaré. Yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez y te enseño una lección Cuidar el agua, como lo hago yo. Cuidar el agua, como lo hago yo. La, 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 la. Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Yo nacido en un mundo de magia verdadera Un hermoso planeta que se llama Tierra Si también eres mi guiño me podrás ayudar Debemos aprender a no contaminar Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Mi amigo Friday Hall Me enseña a salvar el mundo Todo será más fácil Trabajando juntos Cuidaremos el agua, limpiaremos el aire No ensuciaremos más tierra, vamos a cuidarte Sembrar arbolitos y no deforestar Los bosques y su flora hay que rescatar Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Nuestra tierra agoniza y sufriendo está Pero somos los niños quienes la arreglarán Mi generación Mi generación Mi generación Mi generación La misión de mi generación